Buenos días. Esta es la clase 16 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para Investigadores del Área Biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Hoy veremos algunos conceptos fundamentales sobre ADN recombinante, de una manera simplificada como una puerta para ingreso a este extenso y apasionante tema. Revisemos esta red conceptual. Los organismos vivos tienen básicamente cuatro tipos de macromoléculas que cumplen funciones diversas. Carbohidrato, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos básicamente dos tipos. El ADN, que es heredado de las células progenitoras que dan origen a las células que estamos estudiando. Y el ARN. El ADN está dividido en porciones que contienen información para la síntesis de la proteína que se denominan genes. Pero también tienen porciones sin información, que son los intrones y los sectores promotores. Estos genes tienen la información genética, en la cual están almacenadas las instrucciones para construir la estructura primaria de una proteína y cumplir una dada función celular. Esa información genética es propia de cada especie. Si nosotros tenemos información genética, por ejemplo, de la especie 1, es decir, moléculas de ADN que provienen de una dada especie y otras moléculas de ADN que provienen de otra especie. Y combinamos el ADN de una especie con el ADN de otra especie, tenemos lo que se conoce como ADN recombinante. Para la preparación del ADN recombinante, que es un proceso que se realiza en laboratorio, se utilizan básicamente, entre otros elementos de importancia, las enzimas de restricción. Cuando obtenemos información genética de una especie y la introducimos dentro de otra especie, generando un ADN recombinante, logramos generar lo que llaman los organismos transgénicos, en el cual un gen de una especie fue introducido en el genoma de la otra especie. Veamos de una manera simplificada este proceso. Supongamos que tenemos un organismo 1 que tiene un ADN con la información para cumplir sus funciones y centramos la atención en un gen en particular que llamamos gen 1. Este gen 1 tiene información para sintetizar una proteína que hemos colocado en rojo. Otro organismo de otra especie puede no tener ese gen y por lo tanto no tendrá la proteína. Las técnicas de ADN recombinante lo que permiten hacer es tomar este organismo con este gen que puede estar llamando nuestra atención y obtener ese gen, al que vamos a llamar transgen. Ese gen lo introducimos dentro del organismo 2 por un mecanismo conocido como transfección y obtenemos un organismo transgénico porque hemos introducido el gen del organismo 1 dentro del ADN del organismo 2. Ahora este organismo transgénico que tiene un gen del organismo 1 puede producir la proteína 1 y cumplir la función que cumplía el organismo 1. Veamos un poco más en detalle cómo se hace esto. El organismo 1 contiene el gen en cuestión. Se extrae primero la molécula de ADN del organismo 1 y luego con unas enzimas conocidas como enzimas de restricción se produce el corte de manera precisa de obtener el gen que queremos. Ese gen luego se introduce en otro ADN que le damos el nombre de vector de transfección. Se realiza el corte de este vector utilizando las mismas enzimas conocidas como enzimas de restricción y el gen luego es introducido en el espacio producido por la enzima de restricción sobre el vector. Así tenemos un vector que es una molécula de ADN que tiene el gen que nos interesa. Este vector está preparado para poder ingresar dentro de la célula del organismo 2 y una vez que ingresamos dentro del organismo 2 el transgén va a ser introducido dentro del ADN que pertenece al organismo 2. Y entonces acá tenemos un ADN recombinante porque hemos combinado el ADN del organismo 2 con el gen del organismo 1. ¿Cuál es el resultado? Que el organismo 2 puede producir ahora la proteína 1 que antes no podía hacerlo porque carecía del gen en cuestión que ahora sí podemos ver está introducido dentro de su ADN. Veamos cómo actúan las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son enzimas de origen bacteriano que tienen estos microorganismos para defenderse de la infección de virus. Cuando un virus que es una partícula formada por moléculas de ácido nucleico y proteína se introduce dentro de una bacteria, estas enzimas se encargan de cortar el ADN del virus evitando de esta manera la infección bacteriana. Acá tenemos repetidos dos trozos de ADN, como ya sabemos con sus extremos, una doble hebra y hemos dejado separado por tripletes a cada hebra. Las enzimas de restricción pueden actuar de dos maneras. Siempre van a cortar la hebra de ADN. En uno de los casos el corte puede ocurrir de esta manera. Es decir, se rompe un enlace fosfodiéster, se rompen varios puentes de hidrógeno y se rompe otro fosfodiéster. Y la otra posibilidad es directamente que se rompan enlaces fosfodiéster y fosfodiéster. Las enzimas de restricción que actúan de esta manera generan un corte en la molécula que, imaginémonos, no, si cortamos acá y separamos obtenemos esto, generando lo que se conocen como extremos cohesivos. ¿Por qué? Porque esta adenina, timina, timina y adenina podría reinsertarse, unirse por puente de hidrógeno y volver a formar la molécula. Cuando se produce un corte de esta manera se llaman cortes romo y la molécula ya no es adhesiva como lo hacía anteriormente. Una característica importante de las enzimas de restricción es que habitualmente los sitios donde cortan, conocido como dianas de restricción, son secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir? Si leemos esta secuencia en este orden, en este sentido, vemos que es TTAA. Si leemos esta secuencia en el mismo sentido, de 5 a 3, es TTAA. Eso se llama secuencias palindrómicas cuando la secuencia de bases es la misma leída de una hebra sobre la otra. Lo mismo pasa acá. Tenemos GGGCCC y si leemos acá GGGCCC. Pero acá el extremo es Rho. En cambio, acá el extremo es cohesivo y ya veremos con este ejemplo cómo se explica la formación del ADN recombinante. Muy bien. Veamos entonces ahora la preparación de un vector. Supongamos que este es el ADN de un organismo que tiene un gen que nos interesa y supongamos que el sector del ADN que nos interesa es el que hemos dejado en rojo. Si actuamos sobre este ADN con una enzima de restricción, vemos que acá tiene dos dianas de restricción que serían TTAA y TTAA. Entonces, enzima de restricción, corta de esta manera y corta de esta manera. Al cortar, va a generar, va a producir que este trozo de ADN, que esquemáticamente lo dejamos en rojo, quede libre con dos extremos cohesivos. Simultáneamente tenemos un vector que, como vimos, es una molécula de ADN que vamos a utilizar para que este trozo de ADN pueda ser introducido en otro organismo. Los vectores tienen dianas de restricción iguales que el ADN que estamos procesando. Por lo tanto, si yo este vector lo trato con una enzima de restricción, la enzima de restricción va a cortar en el mismo sitio que teníamos hoy, TTAA, TTAA. Y al cortar, va a generar acá dos extremos cohesivos. Si vemos estos extremos cohesivos, acá le ha quedado una parte de una simple hebra y acá le ha quedado una parte de la simple hebra. Por lo tanto, acá podríamos tener un apareamiento de bases. ¿Quién se aparearía? AATT, que justo es lo que tiene este sector que hemos cortado. Y acá, ¿quién se aparearía? TTAA, que es justo lo que tenemos acá. Entonces, si acá tenemos los dos trozos del vector, lo que vamos a ver es que este trozo que hemos cortado con las enzimas de restricción de un determinado organismo, lo podemos insertar, por supuesto, con la participación de otros elementos químicos, como enzimas y sustratos necesarios. Se produce acá la unión de manera de generar el enlace fosfodiéster acá, 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 y los puentes de hidrógeno que se establecerán automáticamente. De esta manera, tenemos un vector que originariamente no tenía la porción de ADN y ahora sí la tiene. Entonces, si esta molécula de ADN la introducimos dentro de otro organismo, vamos a lograr introducir el trozo de ADN que nos interesaba. Veamos un poco más con otro esquema el mismo proceso. El vector, los más comunes, los más conocidos en general por la bibliografía de estudio, son los que se conocen como plásmidos, que son ADN circulares. Estos ADN circulares, que son productos de la ingeniería genética, son moléculas obviamente de ADN, pero que tienen ciertas estructuras. Acá representamos en rojo lo que se conoce como diana de restricción, es decir, la zona donde va a actuar la enzima de restricción. Y luego estos vectores, plásmidos en este caso, tienen otras secuencias de ADN con información, por ejemplo, para la síntesis de proteínas, que confinan resistencia a antibióticos. Entonces, y este es el ADN de la especie de la cual queremos obtener este gen. Entonces, con la enzima de restricción, cortamos la porción de ADN que queremos y la obtenemos. Este sería lo que podemos decir el transgen, o sea, el gen que queremos introducir dentro de otro organismo. Con la misma enzima de restricción, cortamos la diana de restricción del vector. Por lo tanto, el vector se va a abrir y luego el gen que teníamos lo introducimos en este sector. Entonces, de esta manera tenemos el vector con el gen. Representemos ahora esquemáticamente de esta manera. Lo que está en negro y en azul, negro es el ADN del vector, azul es el gen que le da resistencia a antibióticos. Por lo tanto, cuando hagamos este proceso químico, nos van a quedar básicamente dos tipos de vectores. Aquellos que tienen el ADN y la resistencia a antibióticos y aquellos que tienen el ADN, la resistencia a antibióticos y el gen que le hemos introducido. Por lo tanto, si ahora este vector nosotros lo introducimos dentro de una bacteria, supongamos que esta es una bacteria que es sensible al antibiótico para el cual acá tenemos una proteína que es capaz de inactivarlo. Entonces, esta bacteria es sensible al antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que si esta bacteria intentamos que crezca en un medio donde está presente un determinado antibiótico, no lo va a hacer. Ahora, si a esta bacteria nosotros le introducimos el plásmido que tiene el gen que le da resistencia a antibiótico, esta bacteria ahora será resistente a antibiótico, pero no tiene el transgen porque a este plásmido no le hemos introducido el transgen. Mientras que si a la bacteria le lográramos introducir el plásmido que tiene, además de la resistencia a antibiótico, el transgen, ahora la bacteria tendría resistencia a antibiótico y el gen en cuestión. Este gen que le da resistencia a antibiótico es el que nos va a permitir a nosotros seleccionar aquellas bacterias en las cuales hemos logrado introducir el plásmido. Es decir, que si nosotros tomamos bacterias y las tratamos con nuestros plásmidos, tendremos básicamente tres tipos de bacterias. Las que son sensibles al antibiótico, las que son resistentes al antibiótico pero no tienen el gen y las que son resistentes al antibiótico y tienen el gen. Cuando todas estas bacterias las pongamos en un medio de cultivo, estas no crecerán porque está el antibiótico presente y estas dos sí. Pero de estas dos bacterias que crecen, una en particular producirá la proteína que a nosotros nos interesa y la otra no. A través de técnicas de microbiología podemos aislar esta bacteria y de ahí en adelante tenemos una bacteria transgénica que produce una proteína que nos está interesando. Bien, veamos esto nuevamente. Acá tenemos un ADN, supongamos que vamos a hacer el caso para un ADN humano. Supongamos que tenemos un gen que es el gen de la insulina. La insulina es una proteína importante para la regulación del metabolismo de los glúcidos, lípidos y proteínas y hay situaciones como la diabetes mellitus en el cual la insulina falta y por lo tanto la proteína e insulina debe ser administrada. Para que pueda ser administrada los pacientes debe poder prepararse y una de las técnicas para prepararse es la de ADN recombinante. Entonces, supongamos que a partir de una célula humana, del ADN humano, obtenemos el gen de la insulina. Ese gen de la insulina lo introducimos dentro de un vector. Este vector, como podemos ver, es el mismo que estuvimos hablando hoy. Acá fue cortado con las enzimas de restricción y se le introdujo el transgénico. Y este gen es el que le da la resistencia antibiótico. Y que representamos esquemáticamente a este vector de esta manera. Una zona de ADN sin información para nosotros, otra de resistencia antibiótico y otra con el gen de la insulina. Entonces, tenemos una bacteria que en su ADN no tiene gen de la insulina. A través de un mecanismo especial, introducimos dentro de la bacteria este plásmido o este vector. Y este vector tiene la información para que la bacteria pueda empezar a preparar insulina humana. Que va a ir volcando, básicamente, al medio donde se esté produciendo. Así, se generan medicamentos, como el que podemos ver acá. Que, en general, cuando son producidos por esta técnica, figura, como dice acá, insulina humana recombinante. Cuando se obtienen medicamentos, por supuesto, en general proteínas, que llevan el nombre del recombinante. Quiere decir que la producción de esa molécula en particular se ha llevado a cabo básicamente con esta técnica. Por supuesto, la complejidad de este tipo de técnica y las variantes disponibles son enormes a esta altura de la ciencia.